Tanta linda el sol, aquí en la planta Siento tu cuerpo vibrar, cerca de mí Es tu palpita, es tu cara, es tu bebé Siento tus besos, me estremezco Tanta linda el sol, aquí en la planta Siento tu cuerpo vibrar, cerca de mí Es tu palpita, es tu recuerdo Es tu locura, es tu me lluvia, es tu mojo Es tu mojo Cuando te ganita el sol 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 ¡Vamos! 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 Y aquí está la pata de pollo del cuello. Cuando caigas el sol... 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 Cuando calienta el sol, cuando calienta el sol, me cobran, 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 me cobran. Y ahora, para que quede esa paz. Mi familia y yo de todo el mundo. Ya. Ya.